No puede con la carga y lo quieren recargar Al nulo de Don Tomás No puede con la carga y lo quieren recargar Al nulo de Don Tomás Así le está pasando el compadre Que quiere tener muchas mujeres No atiende muy bien a la compadre Y quiere sobrarse de placer El hombre sí puede tener Las mujeres más codiciadas Pero para eso hay que tener Buena plata para gastarla Y el que no tiene no bebe Y el que sí tiene sí muere Y el que no tiene no bebe Y el que sí tiene sí muere Y el que no tiene no bebe Y el que sí tiene sí muere Y el que no tiene no bebe Y el que sí tiene sí muere No puede con la carga y lo quieren recargar Al nulo de Don Tomás Al nulo de Don Tomás Ya ven que yo no sufro de atletes Yo voy con mi bote río arriba Es bueno tenerlo a descarte Y así saborearme la vida El hombre sí puede tener El hombre sí puede tener Las mujeres más codiciadas Pero para eso hay que tener Buena plata para gastarla Y el que no tiene no bebe Y el que sí tiene sí muere El que no tiene no bebe Y el que sí tiene sí muere Pero el que no tiene no bebe Y el que sí tiene sí muere Y el que no tiene no bebe Siempre, si tiene, si puede